¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de la vaquita De la vaquita Bien, en el episodio anterior nos habíamos quedado aquí en la pista Estábamos probando nuestro carro que nos había traído Zoe Desde la otra isla Pero no estoy seguro de qué cosa teníamos que hacer Claro que teníamos que encontrar la escuela de magia Tenía que hacer eso A ver, no, ¡ay, ay! ¡Uy, esmero! ¡Me está disparando! Ya, ya A ver, ahhh, ¿cómo? No puedo ver mi inventario cuando estoy Ok, no puedo verlo cuando estoy en el carro Bien, entonces al parecer sí, tenemos que encontrar la Escuela de magia Y convenientemente Yo sé dónde está, así que vamos a ir Vamos a ir de frente a la escuela No se puede entrar por el frente, entonces voy a tener que estacionar Mi carro por acá Además, lo voy a estacionar en la puerta y voy a entrar por donde Tengo que entrar ¡Dios mío! La canción de suspenso es real Entonces Esta es la escuela de magia Bien, no sé si dice algo al momento que tratamos de entrar No, tenemos que entrar por el costado porque hay una Un hueco, una vaina para poder entrar Un camino secreto Entonces no nos vamos a hacer bolas y vamos a entrar de una vez Ok, acá hay una No, wait, un murci... ¡Maldita sea! Pero si el murciélago estaba más adelante ¡Perspectiva, please! ¿Quién? ¿Quién eres tú? Hola ¡Eh, Twinsen! ¡Soy yo! ¡Joe! ¡No me encuentro por nada bien! ¡No podrías hacer algo por mí! Ah, ¿eres Joe? ¿Y qué haces en una concha, Joe? O sea... ¡Au! Salieron muchos corazones ¡No puedo hacer nada, Joe! Te estoy tratando de ayudar Te estoy pegando Pero no sales de la concha Entonces Muy bien ¡Cállate! No te puedo ayudar Lo siento Y alguna vez te ayudaré Vamos a entrar de alguna vez a la escuela de magia A ver qué cosas tienen que decirnos Tal vez me estoy equivocando Y no tengo que entrar aquí todavía A ver... ¡Otro elefantito! Buenos días Hace dos meses que me matriculé en esa escuela del demonio Y no he conseguido superar ni una prueba Ah, ok Debe ser porque eres malísimo como mago Y no debes estar tratando de ser mago ¡Qué atorrante que soy! ¡Dios mío! Unos fantasmas celestes Entonces A ver ¿Cómo era este paso? Tenía que... Ok, ok, ok Este se va a ir para la derecha Entonces si puedo pasar por acá sin ningún problema Ese fantasma que está ahí abajo Es el que se pasa por todos los pasillos Entre comillas Así que... Acá tengo que pasar discreto Porque si me pongo en modo deportivo ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, eso pasa Y me lo haje vida por la pureza Así que tengo que ir en modo discreto Y esa canción me ayuda Para que no se active la trampa esta Y... ¡La llave! ¿La llave para qué? Ni siquiera dije para qué estaba viniendo para acá Es que hay... La reja del lado de arriba De la escuela está cerrada Entonces la prueba era pasar por los fantasmas Y conseguir la llave Bien, entonces... ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está así, ah? La frega Ahora tiene que salir este fantasma Muy bien Vuelvete a meter ¡Dios mío, Twinsen, baila! Bien Vamos a seguirlo porque No, 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 no No vamos a seguirlo Ok, no Tengo que salir de una vez ¡Ay, no! No voy a hacer mucho daño Oh, no Sí puede salir Y se buggeó Bien Entonces usamos la llave Para poder entrar a la escuela de magia Mira, un barrilito Vamos a agarrarlo antes de hablar con la... Con la gente, pi A ver Me das corazones Muy bien Lo que necesitaba Yo quiero plata No quiero... ¡Hola! ¡Les presento al gran rector de la escuela de magia! ¡Dios mío! ¡A ver! ¡Yo! Bienvenido, Twinsen Es un honor que asistas a nuestros cursos Pero aunque un día haya salvado nuestro mundo Tendrás que superar las mismas pruebas que los demás estudiantes ¿Quieres formar parte de nuestra escuela? Primero quisiera curar a mi Dino Fly Conseguirás el poder de curación Cuando superes una de las pruebas que te convertirán en mago Pero primero tienes que matricularte Cuando seas mago Conseguirás un nivel de magia superior La matrícula cuesta 120 cashes ¿Estás listo para empezar ahora mismo? Ah, ok Ok, por mí Uh oh Oh, no tengo... Me olvidé que esta vaina costaba carísima Pensaba que tenía... Vete a ver al Templo de Boo Hablan de un viejo tesoro... No Hablan de un viejo tesoro todavía encerrado Ok, entonces me está diciendo Tengo... Tengo 20 cashes nomás Entonces me está diciendo que vaya a robar al Templo de Boo ¡Qué buen mago que es! Ah, gracias Promoviendo... Casi digo el raterismo ¿En serio? Promoviendo la delincuencia Estoy seguro que ese es un idioma Pero no sé cuál Ah, solo los magos pueden leer eso Ok, fuck you entonces Me voy a robar al Templo de Boo Porque necesito plata para inscribirme aparentemente Entonces por las puras Pasé estos fantasmas Porque cuando regrese esto va a estar cerrado Y voy a tener que hacer lo mismo Why you do this? Bien, vámonos entonces Pensaba que tenía plata Me estaba confundiendo con mi partida anterior Había grabado una nueva Pero en fin Vamos entonces al Templo de Boo A encontrar ese tesoro escondido Del que tanto habla el mago... No, ese no es el mago Meteo Es este... No me acuerdo como se llama Un chimago A ver Ok ¿Usted qué me dice? Un ticket señor Por siete calles Puede usted visitar todo Temple Park Incluido el Templo de Boo por dentro No me interesa Me meto sin pagar Y aparentemente El policía elefante No me viene a detener Y ahí hay un esmer Entonces Ya que he jugado este juego Un millón de veces Sé por dónde tengo que ir Pero Como va a ser un poco rápido Voy a meterme Y voy a... ¿Me quiere pegar señor? No, no No, no me quiere hacer nada Solamente me va a decir Que me alejes del pasto Creo A ver Si lo piso No, tampoco Le vale O sea Ok Vamos a jugar Un rato A los dardos Ok Buenos días Desea recuperar Tres dardos Si fuera una partida De tiro al pato El precio es de cuatro calles O sea Prefiero pagarle a este Que me divierto A pagar la entrada Ok Oh ¿Me dieron tres dardos más? O Wait, 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 wait Tengo que seleccionarlo A ver Un patito Y otro patito Y ¡Bravo señor! ¡Han ganado ustedes Estos magníficos globos! ¿Y por qué me da besos? ¿No se supone que eran tres patitos? Ok Yo pues ¡Ah! ¡Lol! ¡Uh! ¡Me había olvidado de esto! Esta era otra forma de entrar al esto Del... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí, güey! ¡No! Ok Me tiro entonces Más treinta Más otros treinta Me faltaría Este... Me faltaría un poco ¡Ja, ja! ¡Más de su heart! ¡Ah! Wait, eso está más Por acá ¡No! ¡No! ¡Me golpeé con la otra cosa! ¡Bueldita sea! ¡Pero voy a tener que volver a entrar! ¡Mía, qué me ha pasado! ¡Mífico! Ok ¡Bravo! Ya salió Ok Ese es el templo de Wu Pero ahora no vamos a entrar ahí Porque eso es después Después en la historia Entramos y... Y ya van a ver Pero por ahora no Voy a volver a entrar por aquí No tengo... ¡Ah! Esa música está... ¡Uh! Pensaba que me había bugeado por un momento Esa música es bastante relajante Me vacila demasiado A ver, entonces Entramos Y dime por favor Que hay plata otra vez Si no hay Por favor ¡Que sea plata! ¡Bien! Entonces ya tenemos para los Para la matrícula De la escuela de magia ¡Qué... ¡Qué atorrante el mago! Se supone que estoy yendo Para salvar a mi mundo Nuevamente Y me dice que tengo que matricularme Que cuesta demasiada plata ¡Me voy a golpear de nuevo! ¡Claro que sí! ¡No puede! Debo estar saltándome Bueno Ya tengo bastantes caches Ahora vamos a inscribirnos En la escuela de magia Sí Y espero que ahora sí Podamos curar a Dinoflask Para que nos pueda llevar A donde queramos Y... Wait No, no, no Mi carro lo había dejado En la entrada De la escuela ¡Bien! Vamos bien entonces Yo ¡Qué bacán! ¡Esa música! ¡No, no, no! Felizmente tengo Los soundtracks descargados Así que Puedo escucharlos Cuando me plazca No, no Murciélago ¡Au! ¡Maldita sea! ¡Au! ¡Buey! Ok Creo que estaba molesto Vamos a entrar ¡Maldita sea! ¡Yo lo sabía! Pasa, 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 pasa Pasa Creo que voy a adelantar Todo esto Me estoy demorando demasiado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Oh! ¡La cae! ¡La cae! ¡No! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Au! Ok No era así ¡Oy! ¿Por qué regresas? ¡Ándate para allá! Déjame ¡Déjame avanzar! Por favor Ahí viene el otro Ok Corre, corre Listo Y se acabó la música Bien Entonces ahora sí Podremos inscribirnos En la escuela de magia Para aprender Y subir Un Otra vez me va a decir ¿No? ¡Hola! Ok ¡Cállate, bitch! Listo Ya Liddy, es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Y me quiero inscribir Muy bien Ahora eres miembro De nuestra escuela Para llegar a ser mago Tendrás que superar Tres pruebas Pruebas En el orden que quieras Tendrás traerme El resultado De cada pueblo ¡Bah! ¡Maldita sea! ¿Por qué no pude decir prueba? Ya Cuando quieras Pero no te daré El diploma de mago Y tu nuevo nivel de magia Hasta que no hayan superado Las tres pruebas Ok Me quedé en misión Una vez más Entonces la primera prueba Es esta, ¿verdad? Prueba La dije bien ¡Mamín! ¡Oh! ¡Pero qué fabuloso! Una vez franqueada Esta puerta Tendrás que realizar La prueba de rapidez Y precisión Colócate en el centro De la habitación Y con ayuda de tu bola Derriba todos los símbolos mágicos Ok Esta prueba es La más fácil de todas Y sin embargo Mi hermano no las puede pasar ¡Yeeh! Entonces comienzan a dar vueltas ¡No wey! ¡What the fuck! ¿Por qué estoy con el dardo? ¡Tucutucutucutu! Giramos de a poquitos Y se caen todas ¡Yeeh! ¡Listo! Get fucking red Ok Eso es todo muy fácil Creo que si lo hago Mucho más rápido Me dan una vida Una vida cae del cielo ¿Y por qué no puedo agarrar Mi dardo? Ok ¡Listo! ¡Yo solo tengo uno! ¿Tengo uno? Sí, no vale Tenía tres No debí jugar ¡Bravo! Has ganado esta cerbatana Permitirá realizar disparos Precisos y raudos ¡Ok! ¡Me dieron la cerbatana! Bien La cerbatana Tiene un nivel de magia Más alto que mi bola mágica Entonces ven Ir a bolitas chiquitas De color verde El color verde Es el siguiente nivel de magia Por ende hace más daño Entonces Ya que tenemos La cerbatana Podemos ir a Wait La otra ¿Cuál era la otra prueba? Vamos a volverle a hablar Al mago No me acuerdo ¿Cuál era la otra? Y ¡Ay! ¡Gamba! ¡Sube tu insipio! ¡Pleas! ¡Poing! Listo No está Ok No necesitas magia ¿Por qué nunca me da plata ese barril? A ver ¿Qué tiene que decir? Todavía te quedan dos pruebas Por superar La prueba de la balsamina Consiste en que tendrás que ir a buscarme una balsamina Es una planta muy poco frecuente Que vive en el desierto Ok Para la prueba de la pizarra Debes ir primeramente al distrito de la cúpula de la pizarra ¿Por qué? Usted es el mago obvio O sea Lo voy a llamar así El mago obvio Porque Ok Ya A la altura de la isla de la ciudadela ¿Podrás traerme la razón? Ok Entonces ya nos dio la dirección de las dos pruebas Ok Una está en la isla de la ciudadela Y otra está acá Y ahí está la planta balsamina Entonces ya me acuerdo Qué cosa tengo que hacer Tengo que ir por mi carro Y subirme a la montaña Para poder tirarme de un lado al otro Ok Me acabo de dar cuenta Que las paredes parecen caras That's creepy Ok Entonces vámonos por nuestro carro ¿Deberían estar ya abiertas las puertas? ¿O no? No me acuerdo Y el menso sigue ahí Ya le vi sus pies Sí, las puertas ya están abiertas Entonces al parecer Tenía que inscribirme Para que abran las puertas Al todo público Tan importante eso ahí A ver Nos subimos al carro Y vamos por esa planta de la gala Balsamina Por la planta de balsamina De una vez Para que El mago obvio Tenga su Wait Tenía que subir por acá Aquí está la marca Y aquí está el salto Listo Llegamos al otro lado La única forma de llegar acá Es con el carro Entonces tenía que hacer eso Sí o sí Y aquí está la planta de la balsamina Mira qué bonita Acabas de coger una planta de balsamina Impaciente Impaciente ¿Por qué impaciente? Acaso O sea Please Está bonita la vida A ver Entonces tenemos que regresar A darle la planta de la balsamina Y esa sería la segunda prueba Completada Vamos a calcular bien ¡Wiii! Listo Uy No se me caigo Entonces Ya no es necesario que vaya por ahí ¿Verdad? Listo Vamos a dejar otra vez el carro acá Estacionado Entremos a darle la planta de la balsamina A ver qué cosa nos da No sé si nos da la caracola de tritón O nos da No, no, no Sí Nos debe dar la caracola de tritón Y eso nos va a servir para curar a Dinofly Y para sacar a Joe de su miseria Pero no me acuerdo Porque el nivel de magia nos lo dan Una vez que hemos hecho las tres pruebas Y todavía me fallo Así que aprovechando que todavía estoy en la isla del desierto Se la voy a dar ¡Jodita! Mmm Me encanta la aroma de la balsamina En el paciente Cambio de un pétalo de la flor Tengo la caracola de tritón Bien Entonces sí me dieron la caracola Te convertiré en un corandero Corandero Ajá Un corandero Bien ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que leo me pasa? Ok, entonces me puedo curar o curar a alguien más Muy bien ¿Cuántos tengo? Tengo la mitad de la caracola llena Entonces tengo bastantes corazones para dar Tengo mucho amor para dar Literal Estoy soltero hace cuatro años Tengo mucho amor para dar Qué triste A ver ¿Tú me dices lo mismo o ya cambiaste? ¡Buenos días! ¡No lo consigo! ¡No lo consigo! ¡No lo consigo! Al parecer unos extranjeros se han pasado a Twins Yo ni los he visto Se han pasado o han... No he leído Hace días que trato de superar esta prueba de la cerbatana Eh... Se supone que no debes hacerlo con la cerbatana Porque la cerbatana te la dan después Que haces la prueba O es que después tengo que hacer la prueba con la cerbatana y me dan la vida Igual no tengo slots para más vida Entonces da igual Entonces vamos a sacar a Joe Eh, wait Puedo presionar cuatro más fácil Help Ahí te ayudo, Joe Pero agarra el corazón, maldita sea Ahora... ¡Au! Lo sabía, es que yo lo sabía Joe, please Wait ¿Qué estoy haciendo? Chapa tu vida ¡Bien! ¡Gracias, Twinsight! Ya me empezaba... No Ya empezaba a estar harto de esta coche ¡Bien! Lo hemos salvado ¡Lol! ¡Me dio dos vidas! ¡Me dio dos vidas! Pero ya tenía... Entonces al parecer no tenía que... ¿What the...? ¿Puedo saltarle a mi carro? ¿Desde cuándo? Ok Entonces Ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer aquí, ¿verdad? Sí, ya hemos cogido la balsamina en paciente Ya hemos hecho la primera prueba De magia Y ahora nos falta la última prueba Que es la cúpula de la pizarra Y por las curas estoy llevando el carro Así que tengo que entrar caminando A ver Vamos a comprar el ticket Y regresamos a la isla de la ciudad de la A poder correr a DinoFly Cierto, tenía que hacer eso primero Bienvenido a la Inter Islas Ferry Mi señor... Ah, Mr. Chris Por dos caches Por dos caches ¿A dónde quiere? ¿A dónde quiere? ¿Y te hace acordarle rápido? Ah, mira Acá tengo la opción de la copa de la pizarra A ver Nuestros ferries no van a ese slot, ¿eh, señor? Ah Me había olvidado de eso Ok Entonces vamos a regresar a la isla de la ciudad de la para curar a DinoFly Sí o sí Vamos a hacer otra cosa ¡Listo! Vamos a tomar el basco El ferry Espero que DinoFly me pueda llevar No wait Claro, es el único que me puede llevar Mala memoria que tengo Bien Abordamos el ferry Los esmeres siguen todos sospechosos Por lugares random de la isla Yo voy a regresar para curar a mi DinoFly That ass Dios mío ¿Desde cuándo post...? ¿Desde cuándo post...? ¿Desde cuándo post...? ¿Cómo le llega? Ahí está Oye, ¿Félix no se había suicidado? ¡Félix! ¡Félix es al vivo, Félix! Ok ¡Cura! Me muere la vida el ferry Muy bien Entonces vamos directo a nuestra casa O al hueco atrás de nuestra casa Para curar a DinoFly Y para ir de una vez a la isla de la ciudad A completar la última prueba ¡Prueba! 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 Así que prueba 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 No sé qué me pasa eso Mira, calles Muy bien Ahí está Zoe Y acá está mi amigo DinoFly Vamos a curarte, amigo No, le falta uno Cinco ¡DinoFly se paró! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh! Gracias Ahora ya siento que puedo volar Y llevarte a donde quiera ¡Ja, ja! Bien, entonces Tenía que hacerlo, lo siento ¿A dónde quieres ir, Twinsen? Al islote de la cúpula de la pizarra ¡Bien! Vamos a terminar el video Con la última prueba De magia ¡Yeah! ¡Por fin puede volar! El rayo no va a detener Ahora le cae otro rayo a mí y a Twinsen Y nos morimos Y se termina la serie ¡Yeah! ¡Bien! Entonces llegamos a la... Entonces, ¿cómo se supone que iba a llegar sin DinoFly? ¿Nadie más puede venir? A ver, ¿qué cosa dice acá? ¡Cúpula de la pizarra! ¡No! ¿En serio? ¿Y acá qué dice? ¡Ajá! Este es el mapa Llama... Esta... Es que esta cúpula tiene pisos invisibles Que solamente puedes ver uno adelante tuyo Entonces tienes que memorizar de esto Entonces tenemos que ir de frente Vamos de frente Bajamos Y ahí vamos hacia la... Izquierda de Twinsen En este caso la derecha Bajamos otra vez Derecha De frente Derecha Derecha Subimos Abajo Seguimos de frente Ya, ok No sé por qué hago del de vaina Si me sé esta cosa de memoria Vamos a ver Voy a aprovechar de subir Me siguen dando vida Me siguen dando vida Y yo no tengo slots para... Me asusté No tengo slots para más vida Voy a... Cuando regrese a la isla del desierto Voy a ir a la... Voy a ir con Dinofly Que me deja justo en el oasis Acá termino, ¿no? Sí Dinofly me deja justo en el oasis Donde está la amiga tortuga Y ahí tenemos un slot más Para tener tres vidas en vez de dos Y yo... ¡Me duele! Definitivamente no estoy en el oasis Para estas acrobesas Wait ¿Por qué ahora tiene esa letra? ¿Por qué tiene un color de esa letra 7 es en azul? ¡Ah! Ha salido airioso Aquí tienes a esta pizarra especial Como recompensa Permitirá memorizar las imágenes que ves Por ejemplo, plenos Nunca uso la pizarra Porque tengo buena memoria Pero en fin Creo que va a ser útil para ciertas cosas Ahora posees una pizarra mágica Te permite conservar un recuerdo De todo tipo de imágenes ¡Ya! Ahora reúnete conmigo A la escuela de magia Tengo una sorpresa para ti ¡Mmm! A ver ¿Qué te desapareces, no? Muy bien Entonces tenemos que ir A la escuela de magia Vamos a... A regresar A ver qué cosa nos dice Pero vamos a ir con DinoFly Porque Ya les dije que quiero Agarrar ese slot De vida Subimos ¿De acá me puede llevar o no? Hola Hola ¿Qué quieres ir, Quincy? A la isla de la ciudad Sí, puedo ir de frente desde acá ¡Qué bien! ¡Vamos, DinoFly! ¡Fly como una pizca! ¡Fly como una G6! ¡G6! Ok Aquí está a la derecha El oasis con la campanita Y podemos tocarle a la tortuga Para coger Un slot más de vida Que nos han regalado tres Solamente tenemos espacio para dos ¡Ajá! Ahí está Ese cubito ¡Los cubitos, tubito! ¡Los cubitos! Ese Es el cubito para tener magia Entonces vamos a llamar DinoFly A la tortuga Antes de ir a La escuela de magia Y acá hay un smear Vamos a agarrarlo a Cerbatanas No, dije Con la cerbatana Se muere más rápido ¡Listo! Muy bien Entonces Llamamos a la tortuga ¡Ahí viene! ¡Qué bonita! ¿No ven? Ahora falta que quiera saltar Voy a guardar Por si acá Voy a guardar No voy a hacer que la tortuga Se mueva O yo salte mal Y me caiga al agua Hola Hola Si quieres dar un pasadito Por el mar Salta sobre mí Ok, vamos a Bueno, ya está Sí salte bien Es que hace tiempo Me acuerdo que trataba De saltar exactamente El centro Y siempre me caía O pasaba algo Mientras tanto DinoFly Chilling Casi me quedo dormido Apura tortuga ¡Qué lenteja! Y ni siquiera hay música Como para amenizar el viaje Eres muy lenta Saltamos Y ¡Ya! Ahora tenemos espacio Para tres vidas Y debía hacer eso Antes de Acá me voy a caer Yo sé que acá Me voy a caer No me caí Bueno, no es necesario No es necesario Tirarme todo el viaje Entonces de acá voy a saltar Nomás a la orilla Y puedes nadar Como una bicha Hasta Donde estabas Bien Vamos a regresar entonces De una vez A la escuela de magia A ver qué cosa Tiene que decirnos el mago Ah ¿Nací en Juan de Guachas? ¡No, no, no! ¡Uh! Y entonces Me parece que nada Ha cambiado todavía ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me voy a caer! ¡Au! ¡Daleo! ¿Cómo suena? Bien Ok, me atoré Entonces Felizmente que las puertas Están abiertas Me acuerdo que una vez Buggeé el juego Y metí el carro Hasta la puerta De la escuela ¿Qué? Metí el carro Hasta ahí adentro Hasta la puerta Creo que sí se puede ir Hasta acá Y de ahí no tenía Como sacarlo Y nunca más pude usar Mi carro en toda la partida Entonces No sé Hacía muchas estupideces De ese niño Y la sigo haciendo Eso es vaca En serio ¡Ja! A ver Entonces ya tenemos Las tres pruebas Pruebas Completadas Vamos a ver Qué cosa tiene que decir El señor Bravo, Twinsen A partir de ahora Crees el título de mago Además Acabas de conceder Un nuevo nivel de magia Ola verde No me quedan túnicas De gala de magia De reserva Pero hay un vendedor Ambulante en la isla Me daré un aviso Para que te entregue una Vete a buscarlo Dejate la barba Nos graduamos Somos magos Y ya tenemos Un nuevo nivel de magia Entonces Hacemos más daño Ahora escuchen Tengo que hablarte De un asunto grave Todos los magos De Twinsen Han desaparecido Y nadie sabe Dónde están Hay que encontrarlos Cueste lo que cueste Y tú eres el único Que puede llevar a cabo Tres tarea La escuela cuenta contigo Twinsen Desaparecidos Evidentemente El asunto es grave Maestro Haré todo lo que Hay de todo lo posible Para encontrarlos Confía en mí Entonces Bien Ya tenemos bola verde Bueno entonces Creo que esto Con la terrible noticia Que nos han dado Y yo no he reaccionado En lo absoluto Creo que esto Creo que este es un buen punto Para poder acabar el video Si no te gustó Por favor Clica en ese like En ese botón de suscribirse Que me ayudaría bastante Nos vemos en el próximo video Go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!